miren con quién nos encontramos con la dama de hierro bienvenida aquí a los premios como te sientes de estar aquí pues así apuradita porque me traían en butis como digo tú sabes y dije ojo hay cara donde voy pero me siento contenta me siento contenta de apoyar a estos grandes tú sabes este apoyo siempre a la y aquí no le gusta que vengan y nos digan hola cuando tenía no te hay miedo y le dama de hierro para siempre saludar a todos antes de que tenemos varias tienes presentaciones Por ahi nos puso un pajarito Tengo muchos Ahorita estoy en presentaciones de tarea Aquí estamos, pero Esto es especial, para mi hay pijo La nueva palabra es putis Es putis Hay muchas, muchas presentaciones Pero aquí el chico puede salir Y el chico puede salir Para que me acompañe Para que me acompañe Rata de dos patas Rata de dos patas Tío, ¿cómo puede decir eso? Ya le entendí, después de casarme Entendí Muchas, muchas, muchas fechas Pero ahora no sé Pues bienvenida a tres con muchos éxitos Y ya sabes, dama de hierro Para rato Para siempre mamacita Un saludo para mi hay pico Un super saludo para mi hay pico Un super saludo para mi hay pico Para mis amigos de mi hay pico Nos amo Me sirve el rostro Gracias Mi amor